Empieza el otoño y empezamos también a cambiar los cultivos. En este caso sería brócoli asociados con puerro, calé con cebolletas de siembra directa, algo de acelga también para las gallinas. Empezamos también a hacer algo de siembra directa, de semilla directa, sobre todo de cultivos verdes. En este caso sería cilantro, algo de rúcula y también espinaca. Todo cultivo ahora que ahora empieza el otoño, empieza el frío, son cultivos que ahora empezarán a darse mejor. Esperemos también que bajen un poquito las temperaturas. Todo esto está hecho en bancal. Gracias. 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 También cuando ya los cultivos empiezan a coger algo de tamaño, pues me gusta empajarlos, ponerles algo de materia orgánica por arriba para que la hierba no salga. En un par de días empiezan a salir sobre todo las semillas más rápidas. La rúcula en dos o tres días está ya saliendo, ¿no? Las espinacas. Y el cilantro tardará y tarda un poquito más. Gracias. 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 Gracias.